Son los delitos de odio. Durante el año 2016 se incubaron 230 procesos judiciales y por parte de los fiscales llevamos a término 29 diligencias de investigación. Se han formulado 46 escritos de calificación y se han dictado 29 sentencias en la época que yo presento relacionadas con los delitos de odio. Su nueva configuración mucho más amplia y el empleo cada vez mayor de las redes sociales como altavoz hace prever los siguientes datos desde mi punto de vista. Hace prever una proliferación de procedimientos penales relacionados con estas conductas derivadas en los próximos años. Y en todo caso, que es lo que quiero remarcar, hace necesaria una elaboración de doctrina clara de la Fiscalía General que asegure la unidad de actuación en todo el territorio nacional y en la que ya se está trabajando. No puedo concluir este apartado sin referirme, aunque sea sucintamente, a otros dos fenómenos delictivos de indudable impacto social que centran gran parte de los esfuerzos de la Fiscalía, como son los de la Fiscalía Anticorrupción.